de la atención al presente. Soy Domingo Quintana, uno de los colaboradores de esta propuesta y esta tarde vamos a poder compartir con ustedes unos minutos sobre la atención y sobre cómo la transformación de la atención está incidiendo en la conciencia. Actualmente estamos inmersos en una situación histórica tan revolucionaria que yo diría que es la más importante de la historia de la humanidad. Solo hay probablemente dos hitos tecnológicos más parecidos a lo largo de toda la historia. El primero es la aparición de la escritura, que esto nos permitió con una serie de avances importantes, especialmente en el campo de la conciencia de lo que estamos tratando esta tarde y después también la aparición de la imprenta. La escritura permitió al ser humano mejorar la reflexión acerca de sí mismo y también del entorno que le rodea. Mientras que la imprenta facilitó la divulgación del conocimiento y las redes del siglo XXI han promovido y han provisto de un acceso infinito a ese conocimiento y a la comunicación gracias a la aparición de internet de los últimos 20 años. Ante esta situación donde frecuentemente escuchamos que está transformándose la conciencia, donde nos situamos los profesionales e instituciones promotoras sobre la salud. Y vamos a hacer una mirada hacia atrás, hacia el inicio de uno de los hitos importantes que sentó la base de la ciencia. Personajes como Darwin y posteriormente Denton propusieron que la emergencia de la conciencia se generó para desarrollar un estado de alerta o vigilia, un darse cuenta que prepara la actividad cerebral para la acción. Por lo tanto, la conciencia de lo que te llevabas es hacer cosas, a estar predispuesto hacia un objetivo concreto. Este aspecto es muy relevante, pues fíjense ustedes en un aspecto fundamental, que no se afirma que la conciencia fuera para generarse una representación mental de nada. Era un estado para mantener las influencias emocionales más básicas y primitivas en el medio externo. Por tanto, lo que se quería era generar una influencia externa. No me voy a detener en la emergencia de la conciencia, pues esto no es un tema demasiado amplio y no es el foco de atención de esta presentación, pero sí es importante destacar que diferentes estudios muestran estados de conciencia en diferentes especies, desde reptiles hasta aves. Antes de seguir, me gustaría proponerles un ejercicio simple. Cojan el puño de su mano izquierda y manténganlo cerrado, sin apretarlo del todo, no tenso, que no haya tensión en la mano, sino simplemente ligeramente cerrado, de tal forma que puedan permanecer atentos durante el resto del ejercicio a la mano. Hace unos meses hablábamos de que la conciencia tiene dos aspectos fundamentales en los seres humanos. Un aspecto que tiene que ver con el nivel, por ejemplo estoy atento al puño, y otra con el contenido. El contenido, en este caso, era no tener el puño suficientemente muy tenso, sino simplemente cerrado, sintiendo la sensación de la mano cerrada. El nivel, evidentemente, hace referencia al estado, dormido o despierto, y el contenido hace referencia a las experiencias del estado de la conciencia. Cuando desarrollamos ejercicios de atención al presente, ¿sobre cuál de las dos partes de la experiencia ponemos el acento? ¿Sobre el nivel o sobre el estado? ¿Qué queremos remarcar con esto? Normalmente nosotros, con la atención al presente, remarcamos el nivel sobre la atención. Por esta razón, también proponemos preguntas sencillas en todas nuestras presentaciones para poner el acento en el contenido, de tal forma que te lleve, como el puño, a un acto simplemente, que te permita ver el estado, como tengo el puño, pero también teniendo claro el contenido de que no tengo que tener el puño muy tenso. Es importante esto porque solo necesitamos una técnica de atención al presente para comprender un elemento importante, algo simple, un elemento que me permita estar atento al cuerpo, pero también atento a la auto-observación. Y les preguntaría ahora, ¿qué está pasando con el puño? ¿Cómo lo siente? ¿Tiene intención? ¿Le molesta un golpeo? De forma genérica podemos entender, por auto-observación, el esfuerzo que realizamos para supervisar y controlar el comportamiento y la imagen que tenemos de nosotros mismos en situaciones sociales. Ahora bien, ¿cuál es la brújula que utilizamos para observarnos, para auto-observarnos? ¿Cómo está nuestro puño? Podemos tener teorías acerca de nosotros mismos guiadas por conceptos más o menos complejos, desde la numerología hasta las taxonomías cognitivo-conductuales por racionalistas que estudié yo hace unos años. Es importante tener en cuenta que cualquier concepto reduce la experiencia y la limita desde su propia naturaleza definitoria. Y esto es importante porque la propia naturaleza definitoria no es inclusiva. Por ejemplo, si digo que tengo una estructura de personalidad ápica, que son de desorden, de psicógenos alimentarios, no puedo tener una estructura de otro tipo. Y todas las personas, podemos categorizarnos, podemos etiquetarnos. Por ejemplo, decimos que el camino es A. Por ejemplo, el camino que lleva a Roma es A. Por tanto, no se puede llegar a Roma por el camino B. Por tanto, el camino A no puede ser B. Si alguien dice B, asumimos que está equivocado. Yo soy el que tengo la razón. A Roma se llega por A. Esto es lo que da lugar a multitud de luchas dialécticas entre diferentes enfoques profesionales, de ciencias de la salud, y que lo vemos a lo largo de la propia historia de la humanidad. ¿Cómo está nuestro público? Esto me lleva a dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el lenguaje que siempre está atento en el presente? Y esto siempre se lo hago a los diferentes pacientes, cuando voy a alguna conferencia, a mis alumnos, en la universidad. Siempre le pregunto, ¿cuál es el lenguaje que siempre está en el presente? Y les añado una cosa para darle unas pistas, porque muchas veces los alumnos no caen. Y le digo, en la vida y en la muerte. Entonces, alguno ya cae, porque en la muerte, también nosotros decimos que estamos en cuerpo presente, cuando alguien está fallecido. Porque este es el lenguaje, el lenguaje corporal, donde nosotros ponemos el acento con nuestras prácticas. ¿Cómo está el puño? Siento tensión en el puño. Si lo abro ligeramente, no tengo los dedos. Puedo experimentar ahora las sensaciones de calor en la palma de la mano, de frío. Después de tocar incluso los dedos, ¿cómo siento la mano? Si la tengo ahora abierta, ¿cómo experimento ahora mi mano abierta? ¿Qué diferencia hay? Es importante el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo siempre nos da un indicativo directo, que si simplemente me auto-observo, me puedo permitir darme cuenta cómo estoy aquí y ahora. Pero, hay una segunda pregunta. ¿Por qué sabiéndolo esto, que es muy simple, no lo utilizamos como herramienta de auto-observación? Les voy a poner algunos ejemplos de la consulta, cosas que yo veo en el día a día, cosas que son simples, pero que no generan un cambio en las personas que vienen pidiendo ayuda. De hecho, muchas personas vienen a las consultas y me dicen, Domingo, ya sé que me vas a decir, bueno, ¿qué es esto? Que mire las relaciones que estoy estableciendo, que cómo hago con mi pareja, con mi hija, etc. Pero es que tengo la necesidad de contarte, simplemente de compartir. De hecho, le puedes mostrar una estrategia de auto-observación, donde sientan las sensaciones corporales, corporales, pero cuando se va por la puerta de la consulta, vuelvo otra vez a experimentarse en su propia dialéctica, en su propia historia, en su propia construcción, acerca de su experiencia, pero no en la experiencia corporal, sino en la experiencia del lenguaje, de los conceptos, de lo que tenía antes, de los miedos, porque no llego al futuro. Y esto hace que, desafortunadamente, muchas veces nos perdamos de un sitio a otro, y esto es una cosa frecuente. Lo curioso es que después viene a otra consulta, y está allí, hacemos el ejercicio, estamos en el presente, sentimos el cuerpo, comentan los pacientes, no, aquí se me acabaron los problemas. Pero después vuelve otra vez a la misma dinámica. ¿Por qué nos cuesta tanto auto-observarnos, sentir el cuerpo? De hecho, a los muchos pacientes, los pacientes más graves que tengo, a veces, los hago que me acompañen a caminar, y me los llevo caminando a la montaña. Y mientras vamos subiendo por la montaña, que ellos desconocen muchas veces la inclinación por donde yo los llevo, van parándose, van cansándose, van experimentando el cuerpo. Cuando llegamos a la cima, vemos las cimas de Gran Canaria, y les pregunto, ¿cuál es el problema? No, 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 ya no tengo ningún problema. ¿Cómo sientes el cuerpo? Ay, me siento pleno. Y hacemos un recorrido donde yo experimenté. Empiezan a darse cuenta realmente, simplemente en una cosa tan sencilla como el caminar, que la experiencia de la auto-observación tiene que ser en las sensaciones corporales. Cuando uno cae en las sensaciones corporales, los aspectos del pasado, los aspectos del futuro, tienen menos importancia. La clave está estar en el presente. Ahora bien, ¿esto me quita y me resuelve los problemas? No. Lo que pasa es que tenemos que intentar no dejarnos empujar por los problemas, para que ellos sean los que tomen las decisiones, sino tenemos que saber observar las circunstancias para nosotros poder tomar las mejores decisiones y hacer siempre al máximo donde nosotros podemos llegar. ¿Qué es lo que nos garantiza el cuerpo? Siempre que el cuerpo que estamos nosotros en un estado de paz y armonía, estamos relajados, sin tensiones. Estamos en un estado de apertura de la experiencia y podemos tener conciencia real de las cosas más adecuadas, incluso tomar las mejores decisiones. La atención al presente, y esto es muy importante, como yo siempre lo digo, a las diferentes personas con las que me encuentro, no es para tener una vida fácil, es para tener una vida plena, una vida de responsabilidad, una vida que me lleve a estar siempre tomando las decisiones más adecuadas para mí en cada momento. ¿Cómo está tu mano? Cierra la mano, siente la tensión, no obstante, abre las manos de prisa, notas la diferencia entre la tensión y la detención. Te recomiendo que puedas observar la experiencia que tienes en este momento, pero también que te pongas en contacto con nuestra página web. Nosotros proponemos una serie de ejercicios muy simples y sencillos que te van a ayudar a estar en el presente. También puedes encontrar en la propia página web nuestra aula virtual con diferentes cursos gratuitos. Gracias por atender al presente. ¡Auto observa!